Hola, muy buenas. Hoy en nuestro banco de pruebas vamos a demostrar y a explicaros lo que es un apantallamiento con pintura de grafito. Para hacer esta prueba, bueno, hemos cogido una fuente que emite campo eléctrico, que es esta lamparita. Hemos cogido pintura de grafito, que es una pintura que lo que hace es derivar los campos a tierra y hemos utilizado también la cinta adhesiva, que cuando se pinta sobre una pared hay que utilizar y luego esta cinta va a una placa y esa placa va a una toma de tierra del circuito eléctrico. Bueno, esto es una cinta conductora de aluminio y esta es la pintura. Hemos pintado un cartón y le hemos puesto con esta pinza una conexión a toma de tierra. Vamos a explicar luego la importancia que tiene la toma de tierra en una pintura de grafito. Ahora os voy a enseñar un poco la pintura, cómo es, con este bote que es el que hemos utilizado para pintar este cartón. Es una pintura negra, bueno, es un poco viscosa, se puede diluir un poco y bueno, no es tóxica, prácticamente no tiene compuestos orgánicos volátiles, con lo cual se puede utilizar a pesar de tener alergias o problemas de incompatibilidad y existe una pintura que es especialmente concebida para personas con problemas de sensibilidad química múltiple, que es totalmente ecológica y no tiene ningún compuesto orgánico volátil. Ahora vamos a medir el campo eléctrico que nos genera la lámpara. Vamos a utilizar el bote como apoyo y vamos a poner el medidor bueno, pues en las cercanías de la lámpara y vamos a ver el valor. Aproximadamente a esta distancia la lámpara nos está generando un campo eléctrico de 440 voltios por metro. Si esto fuera una instalación en una pared, por ejemplo la instalación de un vecino que nos está emitiendo campo eléctrico a nuestra casa, tendríamos que pintar esa pared con la pintura de grafito, la cinta y la cinta conductora puesta a tierra. Pondríamos el apantallamiento y de esos 400 voltios hemos pasado pues a 4, 4 o 5. Hay que destacar que esto está puesto a tierra. Si quitamos la pinza, el campo eléctrico se nos queda en 150 voltios metro y es peligroso no poner el grafito a tierra porque además la pintura de grafito hace como un condensador capacita electricidad y si no la derivamos cuando tocáramos la pintura nos daría un calambrazo. Por eso es importante que la pintura de grafito se ponga correctamente a tierra al circuito eléctrico del edificio y vemos el valor en 4 voltios. Esta es una demostración de cómo podemos mejorar el espacio en nuestra casa y conseguir un espacio más sano pues con una aplicación simplemente de una pintura. Lógicamente después de pintar con el grafito pintaríamos en el color que quisiéramos decorativo. Bueno pues esta es una de las demostraciones que queríamos demostraros. Muchas gracias.